en este caso serían 12 meses y es una tasa del 8.7% efectivo anual la retención en la fuente serían 3.480 pesos que nos van a descontar y al final nos van a dar esa inversión de un millón de pesos más amigos bienvenidos mi nombre es Juan Ortiz y hoy vamos a hablar del CDT de Credit Familia una entidad que la verdad yo no había escuchado pero me dijeron que pagaban bien por los CDTs les recuerdo que este video no es patrocinado y no debe ser tomado como referencia financiera iniciemos recordando que un CDT o certificado de depósito a término nos permite invertir dinero en una entidad financiera a un plazo establecido y obtener ganancias por ello este es el quinto video de esta serie de CDTs así que los invito a dar la lista de reproducción que aparece en pantalla para que descubran cuál es el mejor vamos entonces a la página de Credit Familia y nos dicen que es un depósito con una tasa fija eso quiere decir que desde el principio se va a pactar el rendimiento y este no va a variar el monto mínimo es de un millón de pesos los plazos van de 6 a 24 meses tiene el seguro de depósitos Fogafin que eso los tienen todos los CDTs que hemos visto y este es más por temas de seguridad algo curioso que yo veo de esta entidad es que la calificación frente a la superintendencia financiera de Colombia es de A+, las que hemos visto de los bancos más reconocidos es una calificación triple A nos da un poco más de seguridad no estoy diciendo que esa entidad sea mala o sea de desconfiar porque la verdad no la conozco pero pues esto me causó curiosidad en cuanto a los requisitos aquí a diferencia de los que hemos visto si piden varios dependiendo de nuestra actividad económica tenemos documento de identidad que eso aplica para todas las personas carta laboral si somos empleados declaración de renta si somos independientes desprendibles de pago si somos pensionados bueno ahí están en pantalla para que los vean con más calma este CDT funciona 100% virtual nosotros abrimos el depósito dándole clic acá donde dice adquiere tu CDT ahora y enviamos el dinero a través de EPS desde otra cuenta que tengamos digamos que tenemos Neki pues enviamos a través de Neki a este CDT y aquí no nos exigen que debemos tener una cuenta de ahorros como tal con ellos el CDT puede estar solito en la tasa nos dejan esta tablita muy clara donde comparan los rendimientos que ellos otorgan sobre los otros bancos y la verdad si se ven interesantes de hecho por lo que he visto esta es la entidad que más paga por un CDT en cuanto a las tarifas recuerden que debemos pagar ese 4% de retención en la fuente el cual se calcula sobre los rendimientos o ganancias que tengamos del depósito recuerden que al final del plazo cuando les vayan a dar la cantidad que depositaron más los rendimientos les van a hacer el descuento de ese 4% sobre las ganancias hablemos un poco del periodo de gracia que básicamente es un plazo que tenemos después de que se termine el CDT bien sea para renovarlo o para retirar el dinero de no tomar una decisión en este periodo de tiempo el CDT se va a renovar automáticamente y por lo normal se hace al mismo plazo del CDT inicial que quiere decir que si tomamos un CDT a 6 meses estos 6 meses pasan nos dan el periodo de gracia y no tomamos ninguna decisión nuevamente se va a renovar el CDT a 6 meses seamos bastante pendientes de nuestras inversiones en el caso de CRE y Familia no especifican cuánto es este periodo de gracia y a mí me parece que es una información muy importante que debería estar así que si lo van a abrir pregúntenle a un asesor este punto antes de tomarlo vamos a revisar su simulador para ver un poco más claro cuánto ganaríamos con este CDT y para compararlo con los otros que hemos visto como ustedes saben yo estoy tomando como base un millón de pesos a un año para ver cuál nos da mayor rendimiento en este caso serían 12 meses y es una tasa del 8.7% efectivo anual la retención en la fuente serían 3.480 pesos que nos van a descontar y al final nos van a dar esa inversión de un millón de pesos más 83.520 pesos de más considerando los rendimientos que estamos viendo este CDT es el que más paga de los que hemos visto en este canal estando por encima de los bancos tradicionales como les dije al principio yo no había escuchado esta entidad antes así que si desean abrir un producto con ellos primero investiguen bien cuál es su credibilidad así que amigos espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse a este canal déjenme un buen like y nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos